hola tauro como estas es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tu situación del en romántica del amor para el mes de abril semana por semana vale acuérdate de que esto va a ser general resumido para darte una idea para que te hagas una idea de cómo cómo va a ir tu situación actual o qué es lo que se te viene pero que las iremos está estas situaciones las iremos detallando semana por semana ya se sabe no por grupos el primer grupo signo de tauro que ya está en una relación y el segundo grupo tauro que no está en ninguna relación vamos a estar haciendo las lecturas con el keeper y después vamos a sacar un par de cartitas de este tarot que no voy a estar enseñando mucho porque tiene figuritas desnudas youtube podría detectar esto como contenido de porno y no me da la gana porque no es cierto así que bueno vamos allá tauro que ya está en una relación como se te presenta la relación cómo va a estar la relación durante el mes de abril empezamos con la carta de buen caballero el buen caballero es un señor que en general está a tu alrededor ya sea la pareja ya sea pues tu padre ya sea pues tu hermano quien sea porque van a hablarnos de un señor bastante bueno que está ahí atento que quiere ayudarte alguien que realmente está allí una persona que es signo de tauro aún se hicieron aplicándola a una relación esto es como que hay mucha piedad aquí hay alguien que está haciendo las cosas de corazón alguien que realmente piensa en el otro la otra si realmente tiene un problema sencillamente pues yo que sé me voy al médico pues el otro está atento la otra está atenta a ver qué te ha dicho el médico te llamo los dos minutos que te ha dicho ya se sabe algo esto es una situación buena y también como he dicho puede que haya una persona de por medio como un tipo de mediador como un tipo pues de una invitación pero que es alguien bueno hasta ahora se está viendo que es alguien bueno bueno pues por si no te quedaba claro matrimonio esto es una hablando del amor pues matrimonio esto es una reconciliación esto si el iros a ir juntas juntas juntos o juntas y esto signo de tauro pues sencillamente es planificar esta relación o darle una forma muy sólida puede también estar hablando de esto de una propuesta de una también pero que para la gente que ya está casada esto es una reconciliación y esto es realmente como volver a ese tiempo de armonía y estar bien como te digo porque aquí se mete a alguien a veces hay mucha gente rara que se mete y lo empieza a fastidiar todo y hay gente buena porque esto es una persona como te digo mayor que tú muchas veces que no es aplicable a todo el mundo por igual pero bueno unas energías muy bonitas pero que aquí algo nace sus pensamientos hay tauro la pareja realmente como que está aquí que lo piensa todo y lo piensa todo todo y todo el pensar y el pensar y el pensar una persona que quiere pues llegarte a dar algún tipo de regalo o sorpresa alguien que realmente que no puede dejar de pensar vas a estar viendo a lo mejor es tu energía que la pareja en esta en esta semana la tercera como que está muy a su bola que está en su nube que tú no sabes qué piensa este hombre o esta mujer es como que está planificando algo y lo quiere hacer súper bien y alguien que lo está haciendo con tanta creatividad por eje por ejemplo te quiero vuelto que se ha grabado espérate que ahí ya empieza lo de tu cumpleaños puede ser que está hasta ahí que no sé que no se lo quiere hacer toda la perfección todo perfecto y todo súper bonito y espero realmente qué os aplique a todos persona falsa a esto de persona falsa signo de tauro puede ser una desconfianza y ya está vale puede ser que aquí hay alguien no sé tú que a lo mejor estás viendo que la pareja pues no sé dices uy me oculta algo o a lo mejor ellos a ti me oculta es que te abro me oculta algo no tiene por qué ser así una persona falsa muchas veces viene a ser uno mismo que piensa una cosa y dice otra vale lo típico que estás un poquito inquieto vamos a poner ejemplo tanto de que estás un poquito inquieto que no sabes qué le pasa a la pareja la pareja te pregunta te pasa algo y tú no 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 nada nada ahí está piensas una cosa y dices otra eso viene a representar esta carta no siempre tiene que ser alguien malo vale esta carta te está diciendo signo de tauro bueno es que la lectura en general ha ido súper 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 bien yo veo que al final si esto se aleja todos estos miedos todas estas cositas se alejan si se alejan son cositas desea por a o por b que yo no es que le quiera quitar valor a la situación ni ni minimizar vamos a decir lo que esté ocurriendo pero que créeme que esto o al menos espero que se esté aplicando a todos estos salen está yendo muy bien pues mira volvemos a la misma carta de aries aquí estamos hablando de una energía de padre estamos hablando de alguien de un consejero lo que dijimos puede que oye que queráis quedar con tus amigos más con los amigos ir a hablar con algún tipo no sé de psicólogo un libro escuchar a alguien por youtube que hay coach y hay psicólogos bastantes buenos aplicar a tu situación vamos allá la otra carta es un 7 de bastos vale un 7 de bastos esta persona es como que es y 6 de bastos para que veas es como que la persona está va a ayudaros a salir de ciertas dificultades aquí hay alguien que puede llegarse a tomar cualquier tipo de consejo cualquier tipo de cosa como que me están atacando me están atacando bueno no pero bueno cada uno está viendo las cosas como son pero aquí hay alguien que va a necesitar llegar aquello de buscar realmente en sus emociones que siento realmente tengo que hablar tengo que hacer eso pero que todo rato que lo está haciendo piensa que porque tengo que hacer lo que me dicen porque tengo que actuar como esta gente quiere y puede llegárselo a tomar como una energía de ataque a eso me refería pero que luego oye está la energía del 6 de bastos una parejita en este caso está saliendo hacia adelante pues con súper éxito con mucha felicidad felicitación con mucho reconocimiento que ambos a ambas energías aquí el yin y el yang ya sea esto hétero no hay un escudo que ambas energías aquí sujetan así que signo de tauro espero que esté todo muy bien está este de aquí en este alguien de aquí que es un poquito falso pues de hecho que se puede que sea alguien que te venga a felicitar por ejemplo que hay un alegro tía que te has reconciliado con tu marido tu mujer lo que sea pero que en realidad le revienta en realidad le revienta pero no viene a ser alguien muy malo que digamos vale en fin vamos allá tauro si aquí hay alguien que muchas veces se a lo mejor que se ha llegado a sentir como usado vale alguien usado alguien vamos a decir como que qué que sea que se ha visto a veces con una víctima que puede a lo mejor que seas tú que puede a lo mejor que hayas sido tú en esta situación que te hayas llegado a sentir como una víctima como un juguete con un juguete de ese tipo pero que no que esta situación está muy bien signo de tauro yo te digo esto no te me ofendas en el caso de que tú hayas conocido a alguien aparte o sencillamente que había alguien a tu alrededor que quería llegar a tener contigo algo aunque sea pues yo que sé una cita esto es lo que te dice esa persona que sea se ha sentido como un juguete y ya o pasatiempos también en fin tauro déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no y ahora nos vamos con los tauros solteros a ver cómo les va a ir en el amor durante el mes de abril ajá pues no salto la primera y vamos a dejarla gran honor señores esta primera semana viene llena signo de tauro de buenas noticias buenos augurios si tú vienes hasta ahora es queriendo superar ciertas dificultades o lo que sea esta carta es una señal es un grito de éxito de victoria de gloria esto es una superación de muchas situaciones se puede que haya una persona a tu alrededor que quiere acercarse a ti se está comunicando contigo haciendo ruido mediante una llamada whatsapp o lo que sea que no es alguien vamos a decir que te está observando pero en silencio no es alguien que se quiera acercar a ti hablando comunicaciones para superar contigo ciertos conflictos vale puede que haya estado la situación bloqueada puede que haya estado la situación un poquito floja aplicarla como he dicho antes a lo mejor tú eres el que quieres aquí salir de cierta cosa que no te gusta mucho que ha significado pues una relación ya pasada algún tipo de bajón o tristeza o lo que sea mensaje hablando de ruidos aquí estamos hablando signo de tauro de una persona de una de una comunicación la segunda semana te veo muy guiado en súper comunicativo recibiendo mucho mensaje mucha energía que tiene que ver con muchas cartas aquí te están diciendo signo de tauro que puede que descubras algo porque fíjate esta carta es la típica que estaba en este cajón desde hace vete a saber cuándo y bueno que puede venir con alguna noticia vale por lo tanto pues la segunda semana una de dos o tú estás descubriendo algo por tu cuenta o aquí hay alguien que está con está aclarando cosas te está diciendo cosas pero cosas que ya pasaron vale que no es algo que ha ocurrido algo cosa que ya han ocurrido a lo mejor en ese tiempo que habéis estado vamos a decir en alejamiento en silencio porque para muchos esto es alguien que se está acercando a alguien que ya te conoce aunque haya sido pues yo que sé un ex colega no hace falta que sea pues un ex o una ex vamos allá desesperación desesperación qué le pasa al mundo aquí hay una energía de signo de tauro esta carta me está hablando de una situación tal y como está diciendo la carta alguien aquí se siente desesperado alguien aquí se siente como quien quiere que algo pase estas comunicaciones ahora no sé qué hacer la tercera semana yo la veo signo de tauro como de mucho pensar el erre que erre te está diciendo esta carta si te fijas en lo que es la perrita o perrito lo que sea está en calma porque no nota una energía rara alrededor hay cosas a tu alrededor hay un tipo de bar no sé que si este alguien este hombre que quiere si quiere hablar si quiere vamos a decir en ocupar su mente hay mil cosas pero como la mente es muy puñetera lo que hace es enjaularte y exagerar un poquito de esa situación no le quiero quitar valor a esta situación porque realmente esta vez que tú estoy viendo como que te hundes en los recuerdos y palabras lo que se dijo lo que no se dijo analizando pero que es una energía no muy bonita de la verdad de mensaje inquietante qué pasa qué pasa aquí en esta lectura todo empezamos el mes súper bien porque de repente yo te voy a decir una cosa sencillamente lo que dices está esta lectura es que no cuelgues tus ilusiones de una persona de una situación de una relación porque esto claramente es una desilusión pero esta energía es muchísimo mejor que esta esto no siempre tiene que ser una desilusión hacia algo muy bonito que yo yo que sé que tenía este plan con alguien con el fin de irnos el fin de a no sé qué sitio no una ilusión justamente es lo que estás viviendo tú aquí durante esta semana le requiere de la cabeza al pensar y pensar y pensar y pensar y al final pues aparece esta carta para aliviar esta energía para aliviar vale puede que sea tu mente la que no te deja signo de tauro disfrutar del momento yo ya oye yo no te estoy diciendo que esto lo que lo haces vamos a decir adrede no a lo mejor no lo ves sencillamente que tu mente te lleva te roba la energía y se te lleva por un rincón que estás ayer requiere 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 y al final la situación no resulta no es tanto 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 vale o al menos espero que no sea tanto no porque lo que viene después es una carta fabulosa es una carta de una riqueza aplicada a tu situación a lo mejor es una situación laboral a lo mejor es una situación amorosa pero que es algo bastante bueno es algo muy bueno así que tauro no caigas por favor me vas a decir uno no yo lo único que hago es reflexionar no esto es hacerse alto sabotaje muchas veces vamos allá tauro la primera carta ya tenemos aquí el sabio de espadas que viene a ser el rey de espadas a alguien muy terco alguien que al menos bueno con el que si se habla la madre de bastos la pareja aquí perfecta ya sea hombre o mujer esa una relación hetero no pero que la pareja perfecta pero con una energía diferente obvio cada uno con sus energías aquí se van a decir muchas verdades y van a decirse muchísimas cosas signo de tauro yo veo que esta persona te va a gustar muchísimo te va a encantar pero ahora sí se viene una situación rutinaria es como que alguien aquí cae en la rutina tauro al principio como he dicho esto mucha marcha muy rápida esta energía rapidísima pero que después se va a la lentitud se va a la lentitud a la rutina quizá y esta es tu energía es como que te vas a retener lo siento mucho puede que sea de manera inconsciente vamos a decir que esta persona a lo mejor tampoco es que está tampoco es que aporte mucho pero tú estás o blanco o negro o estamos o no estamos pero aquello que me hagas a mí vivir en una inquietud de que me hagas vivir esta energía no quiero pero de dónde viene esa inquietud de ti mismo de dónde viene esta energía de de esto de tu cabeza no se estoy diciendo ni que bien ni mal de eso de hecho para mí eso no existe cada uno hace las cosas como como sabe pero qué bueno te veo signo de tauro aquí para algunos aprendiendo de alguien hablando con alguien de esta situación y la verdad es que te va a ayudar muchísimo te va a ayudar muchísimo ahora tauro si tú estás en una situación en la que estás dejando alguien aparte o acabas de dejarlo con una persona y esta persona está regresando que te está diciendo no que esto que lo otro que vamos a superar esta situación que vamos a ser amigos amigas tú observa tú observa si esta persona va de formal que va de correcta que va de todo es que tiene a alguien aparte tiene a alguien aparte vale si es alguien que quiere llevar el rol si es alguien que dice no porque es esto que lo otro como de cierta manera la situación está yendo según su conducir que digamos pues esto es una persona que tiene a alguien más alguien aparte no veo amor pero eso da igual no porque hay alguien aparte y punto esto es general echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus no reaccionó cuando la gente te mencionas como ni fu ni fa tengo miedo de contactarte ya te digo aquí va a ver comunicación y todo lo que he dicho pero aquí hay silencio aquí hay silencio y a ti te veo esperando mirando hacia allá mirando hacia ellos esperando y planificando nos ese comunicarme sino comunicarme hablar como amigos como amigas nada más pero que tus energías bajan a un 8 de oros pero esta energía vamos a decir es del planificar del buen planificar para que tú estés pues mucho mejor con tu vida diaria y con tus cosas esta ha sido tu lectura signo de tauro déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias mil por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao